Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Hola de nuevo, ya estoy otra vez por aquí, otro viernes más para traeros el menú de esta semana Esta semanita el menú también, como ya sabéis, es sencillo, es fácil, es rápido y sobre todo rico y saludable Que es lo que buscamos con estos menús, que sean fáciles de hacer, sean rápidos, ya que no tenemos muchísimo tiempo Bueno, quizás ahora quien esté de vacaciones, sí, algo más, pero de lo que se trata es eso, de buscar recetas y platos sencillos, rápidos Pero que a la vez estén muy buenos, estén ricos y lo más importante, pues eso, que sean sanos, saludables Que nos aporten los nutrientes necesarios, nos aporte todo lo bueno a nuestro cuerpo Y eso, que nos ayuden, pues eso, a estar saludables Así que sí, ahora mismo empezamos este vídeo, vamos allá Empezamos por el lunes, la comida del lunes tengo gazpacho, el típico gazpacho de toda la vida Ahora, como veis, en algunos vídeos anteriores de menús semanales ya sale gazpacho alguna vez Porque, bueno, la verdad es que yo suelo consumir mucho gazpacho en verano Porque me apetece un montón, es súper saludable Y así fresquito me apetece mucho Además es una opción buenísima Incluso, muchas veces, aunque coma otras cosas, un vasito de gazpacho, aunque sea pequeñito, me tomo Entonces tengo apuntado gazpacho y pollo al ajillo, que es súper fácil Y para la cena del lunes tengo apuntado crepes de pescado Que es otra manera, pues diferente, de consumir pescado No siempre la típica forma de comerlo, pues al horno, a la plancha, al papillote Bueno, es otra manera, es hacer un crepe de pescado Que es otra recetita que si os interesa ver cómo lo hago, pues os la grabo Y os la enseño en otro blog con receta, ¿vale? Dejármelo por aquí si os interesa Y así este vídeo, pues claro, si me pongo a explicar cómo se hace y tal Luego estos vídeos como que se hacen muy largos, ¿vale? Pero si os interesa dejármelo, yo os lo grabo y os lo enseño en otro vídeo Pasamos al martes Y la comida del martes son rollitos de pavo acompañados de guisantes Guisantes así salteados en la sartén con ajito O con lo que queráis, con trocitos de jamoncito, lo que queráis Y estos rollos de pavo son súper fáciles Los podéis hacer de dos tipos O rollitos de pavo como en frío, ahora para verano Que es, nada, enrollar la loncha de pavo Pues lo podéis rellenar de lo que queráis Podéis hacerle como un tipo, ¿cómo deciros? Como una ensaladilla rusa con todos los ingredientes Y enrolláis el rollito, por ejemplo Podría ser una opción así en hacerlo en frío O lo podéis hacer la opción en caliente Que ya yo utilizo A ver, en la versión fría podéis utilizar Bueno, tendríais que utilizar las lonchas de pavo Pero como si fuera embutido, como fiambre, ¿no? Digamos Y en la opción caliente lo que podéis hacer es El filete de pavo, pero en carne en sí El filete de pavo, tal cual No en fiambre, sino el filete de carne Tal cual de pavo Entonces, pues lo mismo Lo podéis rellenar Así que sean, que os lo corten finito La carne que sea muy finita Para que la podáis enrollar Entonces en ese pavo Pues podéis añadirle eso Los podéis rellenar de queso, de verduras De espinacas, de champiñones Entonces los podéis Los podéis hacer en forma caliente Incluso también se pueden Pues eso, por encima gratinar O a veces, bueno, si queréis De forma puntual podéis hacerlos como rebozados También con un rebozado que sea Más o menos saludable Y es una buena opción La verdad es que a mí en caliente Me gustan mucho más que en frío Pero bueno, son dos opciones Que si en verano te apetece más Comer así algo más frío y rápido También es buena opción Y la cena del martes Es salmón a la plancha Al papillote, al horno Como a vosotros os guste más Acompañado de judías verdes Con patatas, sin patatas Lo que prefiráis Pasamos al miércoles Y la comida del miércoles Tengo apuntado Estofado de carne Que hacía muchísimo que no comíamos Sí que es verdad que es un plato caliente Para verano Pero de vez en cuando Yo que sé, igual Estos días que Pues si hace como Está más nublado O hace un poquito más de fresquito Que refresca, que llueve y tal Pues mira, os lo podéis comer Igualmente, a mí aunque haga calor Es verdad que me apetecen cosas más frías Pero de forma puntual Así un estofadito Oye, hay gente que vive En zonas de España Que oye, que hace más fresquillo Aunque sea verano O por ejemplo Cuando yo me voy al pueblo Que está en Cuenca Es un pueblo que sí Durante el día hace calorcillo Es un calor seco Pero por la noche hace rasquilla Entonces pues bueno O hay días que hace fresco Depende del día Pues también apetece Oye La cena del miércoles Tengo apuntado Revuelto de huevos con champiñones Así, tal cual Y lubina Que la lubina normalmente Sí que la suelo hacer al horno Pero bueno Podéis hacerla como queráis Pero a mí me gusta más al horno Pasamos al jueves Y la comida del jueves Tengo apuntado Sopa cremosa de arroz Que digamos que es como Sí, como una crema O un puré digamos Pero se le añade arroz Si podéis un arroz integral Pues mejor Pero bueno Yo le añado esos champiñones Cebolla Le echo un poquito de mantequilla Caldo de pollo Brócoli También le suelo añadir Y bueno especias como romero Tomillo Un poquito de sal Un poquito de pimienta Y bueno Sí es más o menos Bueno es un puré Pero bueno Lo único que le añade es un poquito de arroz A esta crema Por comerlo diferente En vez de hacerte el típico arroz Pues hacértelo en crema Y eso llena muchísimo Porque ya lleva el arroz Y lleva verduras Y está súper rico Si yo La verdad es que Las recetas que a vosotros os interesen Dejádmelo en comentarios Si os interesa verlas Porque yo En el momento en que las haga Pues si puedo Es que Sí que es verdad Que me gustaría grabaros Las recetas que hago De todos estos platos Me gustaría grabarlos Y sí Lo que pasa Y haceros el menú así Lo que pasa es que Es que me es súper complicado Ya os digo Con la niña Es imposible Hay momentos que por ejemplo Pues La niña está con mis suegros Y sí que puedo grabaros Alguna receta así puntual Pero no el día a día Porque me es muy complicado Con ella es que no me deja Tengo que estar por ella Y no puedo Entonces me gustaría hacerlo Pero es que de momento Es imposible Ya más adelante Intentaré hacerlo Ya os digo Recetas así puntuales Sí Pero Cocinar así Y grabar recetas Tal cual Cada día Es muy complicado Pero bueno Las que os interesen más Escribírmelo Y decírmelo Me las apunto Y en cada vídeo De blog con receta Pues os hago una Vale La cena del jueves Tengo apuntado Vale sí Pisto Más dorada Es eso El típico pisto Más luego la dorada La plancha Y está súper rico Y el viernes Tengo apuntado Una crema de lentejas Y por la noche De cena Tengo apuntado Tortilla de patatas Más picoteo Como los viernes Ya sabéis que es Como que llega el fin de Y siempre Ya os digo Hacemos algo así Un poco más especial Pues tengo apuntado Tortilla de patatas Y sacáis algo de picoteo Pues lo que más os guste Olivas Humus Y mojáis pues Eso Cortáis un poquito de zanahoria En crudo Pepino Lo mojáis en el humus Todo el picoteo Que a vosotros Os verbed hechos Navajas Almejas Un poquito de algún pan saludable Así con tomate y aceite Y nada Un poquito de jamoncito Bueno Lo que a vosotros os guste así De picotear Pues una cena así De viernes Vamos Y sí Este sería el menú De esta semana Espero que os guste Que os ayude A aclarar Y organizar un poquito Las comidas y cenas De las semanas Y así que ahora También es verdad Que son unas fechas Un poco Más Bueno Digamos que para Que igual salimos De nuestra rutina Porque nos vamos De vacaciones Estamos fuera Y hacemos un poquito Así más de descontrol En comidas y cenas No llevamos como una rutina Más Más fija Pero bueno Si os sirve La verdad es que Que bueno Que yo creo que cualquier menú A ver no hace falta igual Que lo cumpláis cada día Pero bueno Días puntuales O bueno Algunas ideas que os pueda dar Si algún día os apetece Hacer alguna receta de estas Y sí Yo la verdad es que Es lo que había pensado Igual estos vídeos así De menús semanales Igual ahora en verano No Nos Bueno Nos ayudan mucho Porque estáis fuera y tal Y bueno Es un poco más libre todo Pero bueno Yo creo que también hay mucha gente Que no se va de vacaciones O que por ejemplo También hay mucha gente Que está en su pueblo Y tiene que cocinar O está en un apartamento Y tiene que cocinar ¿Sabes? No 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 podemos Irnos a comer fuera cada día No podemos ir de hoteles Por ejemplo ¿No? Entonces Pues bueno Yo creo que también A esas personas Les puede servir Y Y sí Pues eso Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejarme en comentarios Todas las recetas Que os interese ver Para cocinarlas Y enseñarlas Y sí Nos vemos la semana que viene El jueves que viene Con otro vídeo más Yo La semana que viene Estaré de camping ¿Vale? Yo me voy una semanita de vacaciones Con Dani y Araya Y nos vamos de vacaciones Pero Que no conda el pánico Yo ya Os tengo Os tengo preparados Los dos vídeos Os tengo grabados Y preparados El vídeo de jueves Del jueves que viene Que será una compra semanal Y el del viernes Que será el menú De cada viernes Yo los tengo preparados Yo os los colgaré igualmente Los dejo programados Y así Nos quedáis sin vídeo Porque es eso No quiero dejaros sin vídeo Igualmente Aparte de De estos vídeos de Youtube Que ya tendré programados Para la semana que viene Si queréis Me podéis seguir por mis redes sociales Os las dejo por aquí Que es Instagram Arroba El mundo de Edrida Y por ahí Sí que es verdad Que bueno Pues cuelgo cositas del día a día Podéis ver Si estamos en el camping Donde estamos Que hacemos Y demás Y sí Quien no me siga Pues ya sabe Quien quiera Ya me puede seguir por aquí Mil besos Mil gracias Hasta la semana que viene Familia Chao Chau Chau Al bizim books 29 2 4 3 2 5 まぁ